Segunda de Timoteo 3.16 y 17 dice, Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos. A continuación, por los próximos 30 minutos, acompáñanos a escuchar este su programa, Declaración al Día, con el pastor Arturo Ríos, con temas fundamentales y edificantes que lo profundizarán al conocimiento de la Palabra de Dios. Al concluir, daremos nuestra información en cómo usted puede comunicarse con nosotros, si así lo deseare. Ahora, les presentamos, Declaración al Día. Hoy, en este día, vamos a dar inicio al mensaje de la Palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a tomar como tema el capítulo 8 del libro de Apocalipsis. En el versículo 1 y versículo 3 nos dice así, Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo, casi por media hora. Y vi los siete ángeles que estaban delante de Dios, y les fueron dadas siete trompetas. Y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Fijémonos la expresión en la cual nos menciona aquí. Y fue dado mucho incienso para que lo añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y en el versículo 4 nos dice así, Quiero llamar la atención a todos mis hermanos en este punto. Por cuestión de que nos es muy común el que nos cuestionemos continuamente ¿Qué está pasando con nuestras oraciones? ¿A dónde llegan nuestras oraciones? ¿Serán oídas nuestras oraciones? ¿O serán ignoradas por nuestro Dios? Miramos la expresión dicha aquí en la palabra de nuestro Dios De que el humo del incienso subió de la mano del ángel delante de Dios Con las oraciones de los santos Lo que es un incienso es algo aromático, un perfume, algo aromático que llega a la presencia de nuestro Dios Algo deleitoso Llegan como perfume delante de su presencia las oraciones de los santos Entonces cuando nosotros nos damos cuenta de que a nuestro Dios le es agradable Es olor de suavidad Los clamores del pueblo de Dios El clamor de los hijos de los santos del altísimo No son ignorados Aunque en su tiempo nosotros no podemos mirar una respuesta a una petición Pero una oración no solamente es una petición La oración es establecer una conversación con nuestro Dios Interactuar con el altísimo Y cuando nosotros interactuamos con nuestro Dios Tenemos muchos puntos que tratar No solamente en estar pidiendo Yo creo que nos es fácil entender también nosotros como Como padre que tenemos hijos Que si la actitud del hijo solamente se allegase a nosotros para pedirnos Cualquier cosa material o ayuda Nosotros humanamente si nos cansamos Nos fastidiamos Aún llegaría el punto Aunque nos decepcionaríamos de nuestros hijos Si solamente se llegaran a nosotros Porque con una actitud de pediche Como comúnmente decimos De estar pidiendo y pidiendo y pidiendo Solamente para complacencias O para satisfacciones O para gustos Pero decía que Que precioso es Aún cuando miramos Que los hijos nos buscan Para platicarnos Sus metas Platicarnos lo que ellos desean Sus trabajos Para platicarnos Aún también Sus problemas Sus fracasos Así como sus deseos Sus metas Todo ello nos es agradable Porque nos sentimos que nos toman en cuenta Pero nos es agradable Y llega a nosotros La conversación de los hijos Como algo que nos orgulló Nos orgullece Porque los hijos Nos están tomando en cuenta Los hijos nos toman en consideración Y aún cuando hay cosas exitosas En sus vidas Y las comparten con nosotros Nos sentimos contentos Alegres Y satisfechos El saber de que Ellos quieren compartir con nosotros Sus alegrías Sus glorias Y esto nos trae satisfacción Entonces Cuando nosotros Hablamos con nuestro Dios Interactuamos con nuestro Dios Pensar esto De que Nuestra oración Va a llegar Delante del Altísimo Como un incienso O sea Como un perfume Agradable A nuestro Dios Entonces Las oraciones Las oraciones De nosotros No son en vano O no O como Podemos llegar A pensar Por causa de que Estamos pasando Por alguna situación Difícil O algún problema En el cual Hemos clamado A nuestro Dios Y no hay respuesta Podemos llegar A pensar De que nuestra oración Es muerta Que nuestra oración Es vana Pero no es así Aún Aún tengamos En nuestra mente Que Nuestras conversaciones Con nuestro Dios Son agradables Al Altísimo Y cada vez Que nosotros Hablamos con él Le es agradable Le trae satisfacción Por eso es que Debemos nosotros Continuamente Estar Hablando Con nuestro Dios Interactuando Con el Altísimo Platicando Con él De nuestras Derrotas Aquí humanamente Hablando De nuestros problemas De nuestras Enfermedades De nuestra situación Con la familia Trayendo delante La presencia De Dios A los hijos O al esposo La esposa El vecino El familiar Todo ello Este Le es agradable A Dios Porque lo estamos Tomando En consideración Aún cuando Nos allegamos A nuestro Dios Una de las cosas Maravillosas En las cuales Miramos En la palabra Del Altísimo Es Es el hecho De que Nuestro Dios Está atento A las oraciones De sus santos Y eso es algo Maravilloso Que debemos De considerarlo Porque No está El Señor Ajeno A nuestro Clamor Tú Mi hermano Mi hermana En la cual Estás pasando Por situaciones Difíciles Y llegas Y llega El adversario Atentar Atentar Tu fe Y hacerte Que creas De que Tus oraciones Son en vano De que tus oraciones No están siendo Escuchadas Por nuestro Dios No es así O que tus oraciones No le agradan Al Altísimo También eso es mentira Si nosotros Nos esforzamos Y buscamos A Dios Con todo Nuestro corazón Y nos allegamos A Él Con un corazón Contricto Y humillado Esa Esa oración Maravillosa De un corazón Quebrantado Dice el Señor A un corazón Contricto Y humillado No despreciarás Tú Señor Así nos dice En su bendita palabra ¿Por qué? ¿Por qué no lo desprecia? Porque está llegando Como un incienso Algo agradable A nuestro Dios Llega junto Con las oraciones De sus santos ¿Cómo estás tú En esos días En tu situación Que has clamado A Dios Aún que has derramado Tus lágrimas Al Altísimo Por la presión De la situación Que está en tu vida Y que el adversario Quería hacerte Creer De que Dios no te escucha De que Tú no vales ¿Cuántas cosas negativas Pueden llegar A nuestra mente Al grado De que nosotros Podemos convencernos A nosotros mismos Que en realidad Por esa voz Este En nuestro interior Que no es la voz De Dios Sino que son Los dardos Del adversario Que susurra A nuestro interior Hacernos creer Que nuestras oraciones Este No valen Que nuestras oraciones No tienen ningún fruto Pero eso es falso Eso es mentira Nosotros tenemos La oportunidad Y el privilegio De poder Allegarnos A nuestro Dios Y cuando nos Allegamos A nuestro Dios Vamos a Allegarnos Con un corazón Contricto Con un corazón Humillado Y Dios Y Dios No nos va A despreciar Pero a la misma Vez también Porque le es Agradable A Dios Las oraciones De sus santos Más cuando Venemos Nosotros Con Quebrantamiento De espíritu Cuando el Señor Mira nuestras lágrimas Él Él no nos Desprecia Él no está Ajeno A lo que nosotros Le estamos Hablando Pero pasa el tiempo Y nosotros Hablamos con Él Y pedimos Intervención De Dios Por algún familiar Pero parece Que no hay respuesta Entonces Eso contribuye Para que Creamos nosotros Que nuestras oraciones Fueron vanas No es así Aunque no haya respuesta De todas maneras Nuestras oraciones Llegan delante De nuestro Dios Como perfume Agradable A nuestro Dios Y el hecho De que Él Él Quiera Escucharnos A nosotros Aquellos De los cuales Creemos Que estamos En la posición De la cual Expresó El profeta El Isaías En el capítulo 6 Diciendo Miserable hombre De mí Que soy muerto Porque siendo Hombre De labios Inmundos Hombre de labios Inmundos Porque no tenemos De nosotros mismos En sí Nada en lo cual Pueda ser Agradable A nuestro Dios De nosotros Mismos Pero El corazón Que es Quebrantado Por la unción De su Espíritu Santo Y por ese amor Genuino Que el pueblo De Dios Muestra A nuestro Dios De agradarlo A él De bendecirlo A él En medio De nuestras Batallas En medio De nuestras Pruebas En medio De nuestras Dificultades Aún En medio De nuestros Pecados Que continuamente Aún cometemos Unos conscientes Otros inconscientemente Pero ¿Qué es lo que Hacemos? Reconocemos Y venemos Delante De nuestro Dios Y confesamos Nuestras faltas Y nuestros Errores Y cada vez Que hablamos Con él Con ese corazón Quebrantado Máyame Nuestra oración Llega A la presencia Del Altísimo Como un perfume Agradable ¿Quieres agradar A Dios? Vamos a seguir Hablando Con Dios Vamos a seguir Interactuando Con el Altísimo Aún El El Apóstol Santiago En su carta Da una descripción De aquellos En los cuales Aún Oran a Dios Claman a Dios Buscan a Dios Pero sin embargo Aquí mira que Y nos dice Que no hay respuesta ¿Por qué? Porque también Nos dice Que pedimos mal Entonces hay cosas En las cuales Nosotros debemos De considerar No Pedimos mal Por el hecho De que no estamos Orando En En La regla De la cual Establecida Por nuestro Dios Que es Primeramente Un corazón Contricto Y humillado Hablar con él Con un Con quebrantamiento De espíritu Con reconocimiento De nuestras Continuas Fallas Que nosotros Tenemos Y que lo que más Hacemos Es Anhelamos Y deseamos Ser Agradables A nuestro Dios Pero reconocemos Que nosotros mismos Nunca vamos a poder Lograrlo Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reconocer Nuestra posición Vamos a reconocer Nuestra 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 Condición Pecaminosa Pero a la misma vez Entonces Vamos a reconocer La grandeza Y la misericordia Del Altísimo Que en medio De nuestra Condición A él A él Le agrada De que le hablemos Con un corazón Quebrantado Aunque Podríamos decir Nosotros Señor ¿Qué cosa Vistes en mí Que se sea Agradable Ciertamente Lo que vamos a ver En nosotros Que es agradable A nuestro Dios Es nuestra Sinceridad Nuestra Humillación Caminar Con En En Dios Con un corazón Que Contricto Y humillado Y así vamos a seguir Orando y clamándole Al Eterno Cuando Santiago Escribe en el capítulo Cuatro Versículo Tres Dice Pides Y no recibes Porque pides mal Para gastar En vuestros deleites Entonces tenemos También que considerar En Cuando hablamos Con nuestro Dios Cuando estamos Pidiendo a nuestro Dios Cuando estamos Rogando que el Señor Interceda Por alguna situación O algún problema En lo cual Estemos nosotros Pasando Considerarlo Y fijarnos A donde queremos Llegar con la solución Del problema Que queremos hacer Con nuestro cuerpo sano Que queremos nosotros Este Hacer Cuando de Dios Viene lo que Tanto pedimos Va a ser Para gastarlo En nuestros deleites O va a ser Para quebrantar Nuestro corazón Y vivir una vida Más agradecida Delante de la presencia Del Altísimo Muchas oraciones De nosotros No son contestadas No porque Dios No las esté escuchando No Porque hay 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 oraciones Que nosotros Hacemos Y si se nos Y Dios sabe Que si se nos Diese la respuesta A lo que pedimos Eso será la causa Para ya no seguir Hablando con Dios Si se soluciona Delante de su presencia Y exalto Y exalto su maravilloso Nombre Porque ha habido Situaciones Difíciles En nuestra En nuestra vida En la cual Hemos no solamente Orado Sino hemos rogado Y ayunado Para que Se solucionen Ciertas situaciones En nuestras propias vidas Y nunca hemos Mirado respuesta Pero si hemos Tenido de Dios Para este tiempo La claridad De saber De que Aquella situación O aquel problema En el cual De años Hemos estado rogando Se quitase Se eliminase De nuestra vida Ciertamente Creo que Nos desprenderíamos De la conexión Con nuestro Dios Dejaríamos De buscarlo A él Con temor Y temblor Por eso Esa es una Una De De las Ligaduras En las cual Dios Tiene Para con nosotros Si es tu problema O tu situación O enfermedad Puede ser Lo que te está El cordón Que te está Conectando Con nuestro Dios Y cuando tú Ruegas Y pides Y te desesperas Y si se corta Ese cordón De conexión Que puede haber sido Vuelvo a repetir Una enfermedad O un problema Se corta El cordón Que te tiene Conectado Con el Altísimo Dejas de Declamarle A él Dejas de Orarle A él Podemos Caer a tener Una actitud Este Altiva Acta Ansiosa Y empezamos Y empezamos A enfocarnos Más en las Cosas De este Mundo Que enfocarnos En él Por eso Él sabe Exactamente Por qué No nos da Respuesta A nuestra Petición De nuestra Parte No debemos Dejar De orar Orar Vuelvo a repetir Le agrada Las oraciones De sus santos Leímos En el libro De Apocalipsis Capítulo 8 Llegan como perfumes Delante de su presencia Y eso es lo que Anhelamos Y deseamos Cada uno De nosotros Que lo que De Dios Tengamos Que lo que De Dios Podamos Nosotros Recibir Fuese Agradable Al Altísimo Y si nuestras Oraciones Llegan como Inciensos Y sube Hasta la presencia Del Eterno Junto con nuestras Oraciones Conviene Entonces Mis hermanos Que sigamos Orando Que sigamos Clamando Que sigamos Buscando Continuamente El mantenernos Conectados Con el Dios De la Gloria Porque ciertamente Le es agradable A nuestro Dios Gracias por su amable Sintonía Puede comunicarse Con nosotros A los números Telefónicos 831 386 9112 O al 831 297 0879 De igual manera Puede visitarnos En nuestro sitio web www.radioresplandecer.com Le invitamos A que descargue Nuestra aplicación Radial En los medios De Android Y iPhone Bajo el nombre Resplandecer De antemano Gracias por escuchar Este es su programa Declaración al Día Con el Pastor Arturo Ríos Gracias por ver el video